¡Es la drama del terror! ¡Aguas con el diablo! ¡Aguas con el diablo! ¡Aguas con el diablo! ¡Aguas con el diablo! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Aguas, aguas, 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 con el diablo! ¡Aguas, aguas, aguas! Aguas, aguas, aguas con el diablo, aguas, aguas con el diablo, aguas! ¡Aguas! 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 ¡Aguas con el diablo, aguas con el diablo!